Y siempre, fecha en el que todos se unen para venerar y adorar a la reina de América, la Virgen Morena. La Virgen de Guadalupe. Hola, mi nombre es Bonfillo Gallardo. Yo soy el representante de la Danza de los Tefanes de Amagitlán de Azueta. Hoy aquí nos estamos reuniendo para celebrar la Virgen de Guadalupe, ya que año con año participamos en esta fiesta. Año con año nos han invitado y aquí estamos presentes con ellos. Y todos son compañeros de trabajo, del pueblo de Amagitlán, pueblos cercanos también de ahí del pueblo. Y nosotros también estamos cumpliendo 20 años ya de nuestra danza. Ya vamos a cumplir 20 años, ya para el 13 de diciembre cumplimos 20 años. Año con año estamos bailando a la Virgen de Guadalupe y nos sentimos muy contentos de participar en los bailes para bailarle a ella. Este Juan es de Amagitlán, un grupo de danza que desde hace 20 años nos deleitan con su danza, su música, su color. El 12 de diciembre de 2015, vengan y acompáñenos, compartan con nosotros esta fecha. Yo soy Raúl Vázquez, maestro de la danza de los secuanos. Realmente esto lo hacemos en devoción a la Virgen. Y nosotros lo hacemos ahora sí voluntariamente en la Camila de Vempara, sino que es por la devoción a la Virgen y por gusto de uno, de engrandecer más nuestra fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y siempre lo hacemos cada año, cada año. Y ojalá y Dios nos siga prestando vida y salud para seguirle acompañando a sus fiestas que se veneran en este mes. Esperemos que la juventud que siga entrando, le siga gustando y sigan esta tradición para que no se pierdan. Hay muchos que dice el dicho, la danza va a ser su aniversario el sábado de 20 años. Esperemos que, dice el dicho, esos 20 años nos duren más para seguir festejando a la Virgen. ¡Vamos! 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 Y además de todo esto, un abrazo para todos los que nos pueden ver y todos los integrantes de Amatitlán, aunque no estén con nosotros en este momento, sé que este triunfo que van a celebrar el día de mañana es gracias a todos los que han participado y que han sido parte de este proyecto, que es algo muy bueno para México, porque habla muy bien de México, las tradiciones, las culturas y todos los fenómenos danísticos y musicales no solamente se dan en México, sino se dan a otros niveles. Y ese es un claro ejemplo que lo estamos viviendo, lo estamos viendo, que es la danza de los tecuanes en otra frontera que es Estados Unidos. Tipo de la Fontera Amatitlán 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 Ahora es la hora de nuestra muerte. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Buenas noches, mi nombre es Alfredo López, mi función en la danza es ser danzante y apoyarnos en todo lo que sea. Cumplimos 20 años este 12 de diciembre, estoy desde que se fundó, vine a Madiclandia y aquí en Brooklyn New York, llevamos 20 años también viviendo. Estamos muy felices de presentar esta Madiclandia. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 Música Bueno, lo único que esta tradición traemos desde que somos pequeños Exactamente Entonces, yo quiero, tengo dos hijos ahí, adolescentes El otro no pudo venir porque está trabajando Pero, este, es el otro que sigue ¿Verdad, mijo? Vas a ver a la mamacita, ¿verdad? Sí, tenemos una generación por generaciones En este grupo de los ticuanes Y, la verdad, me orgullozco porque venimos a ver a la Virgen de Corazón Sin esperar nada a cambio, ni dinero, ni nada Le bailamos por, es nuestro corazón que nos nace bailarle a la Virgen Me siento muy contenta y feliz por estar andando con la Virgen de Guadalupe ¡Viste, comadrín! ¡Vale! Ven a la familia ¡Vale! yo tengo años que estoy con la danza de Amatitlán y desde el día que empecé con ellos yo me gustó la forma de cómo se bailan y forma de comunicación entre todos y pues me gusta hacer yo lo hago porque me gusta y... las mañanitas que cantaba el rey de David hoy por ser día de su santo te las cantamos aquí y 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 Nosotros somos unos danzantes de corazón y nunca se va a perder esa tradición. Gracias. ¡Gracias a los tecuanes! ¡Gracias a los tecuanes de Manilán! ¡Gracias! ¡Gracias a los tecuanes de Manilán! ¡Gracias a los tecuanes de Manilán! ¡Gracias a nosotros! Nos te recibimos con los bravos abiertos, te damos las gracias, porque me mandas con los mejores momentos. que te necesitamos, y te alabamos que dice el dicho, que estuviste aquí con nosotros, esperemos que dice el dicho, el año siguiente que viene, esperemos que estés con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por permitirme, este, una feliz navidad, una feliz navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a Yori por venir a apoyarnos en estas fechas tan memorables para nosotros, y de verdad, muchas gracias, te lo agradezco de todo el corazón. Felicidades. Felicidades.